Hola, bienvenido a The Canadian Reel. En este capítulo vamos a hablar sobre algo que escuchamos en las redes sociales, en YouTube, por todo lado, y es Canadá necesita gente, Canadá necesita personas. Canadá te paga porque vivas en sus ciudades, Canadá te paga por tener hijos. Una cantidad de información, de títulos, que lo que hacen es hacerle pensar a la gente que Canadá está desesperado porque la gente vaya. Y si miras o si investigas con más detenimiento, encuentras información en donde dicen Canadá, es cierto que Canadá necesita aumentar su población porque hay muchos viejitos o hay muchas personas que están por pensionarse y pues se necesita gente joven que trabaje y pueda ayudar a mantener la economía del país, que pueda aportar para pagar las pensiones de los que ya están retirados. Entonces, esa es la primera parte, que Canadá sí necesita personas. La segunda parte es que Canadá puede darse el lujo de escoger las personas que va a recibir en su país. Entonces, no es cualquiera que tenga el ánimo y las ganas y de pronto hasta el dinero para viajar a Canadá. No, señor. Canadá lo que necesita, y ellos lo saben muy bien, es gente que aporte al país y que sea apta para adaptarse a la cultura de su país. Por eso ponen ciertas trabas, ¿no? Entonces, que tienen que tener un buen nivel de inglés o, bueno, cierto nivel de inglés, dependiendo a la provincia donde se vaya o por el camino que se llegue a solicitar una visa. Canadá pide que la persona tenga ciertas habilidades de todos los niveles. Entonces, necesitan electricistas, carpinteros, no sé, estilistas, cuánta profesión existe y también necesitan personas pues con alguna carrera profesional, ¿no? Ya sean ingenieros, doctores, abogados, profesores, etcétera. Entonces, Canadá pone estas trabas para ellos solo recibir a las personas que les conviene, que les puede generar un incremento en su economía. Entonces, es como para que no te creas todos los títulos que ves ahí, sino que hay que leer un poquito más y entender que sí, pero no. O sea, Canadá sí necesita gente, pero no cualquiera. Y pues es duro, ¿no? Porque de pronto puede haber muchas personas que quieran ir y no pueden. Habrán excepciones, claro. No sé, una persona que se gane una beca, un refugiado que viene de Siria o algo así y pueda irse sin inglés, sin habilidades y sin nada. Sí, claro, pero eso es mucho más difícil y son como menos los casos. Entonces, nada, pues esa es la realidad de la situación de Canadá y muchas gracias por escuchar este video. Si te gustó, dale un like y no olvides suscribirte a mi canal. Gracias.